Marilín Jaramillo. La sustancia aún no determinada ocasionó problemas respiratorios a más de 20 estudiantes de una unidad educativa en Manta, provincia de Manaví. La intoxicación provocó que los menores fueran trasladados en ambulancias a diferentes casas de salud para recibir la asistencia médica. Momentos de angustia y desesperación vivieron estudiantes y padres de familia de la unidad educativa al provenir en Manta, provincia de Manaví, donde más de 20 estudiantes resultaron afectados con problemas respiratorios y síntomas de intoxicación. Hemos llegado y nosotros hemos trasladado y hemos encontrado realmente más de 20 niños en esa situación. Hemos valorado y hemos trasladado 18 niños, 19 con el que está saliendo ahora, para que sean valorados en centros de atención médica. Ambulancias del cuerpo de bomberos y de otras instituciones brindaron asistencia médica. Mucho en esta escuela, llevan tres veces la misma situación, ya no se puede más tener a nuestros niños ahí. Algunos padres de familia estaban dentro del plantel cuando inició la emergencia. Nosotros comenzamos a oler y los niños ya estaban, que ya unos y otros ya estaban llorando. ¿A qué apestaban? Como a formar. Personal de la Policía Nacional también intervino con unidades que revisaron los predios de la institución. Aparentemente, todo el ala de contenedores que queda pegada al fondo es la más afectada. Autoridades de educación indicaron que tras una inspección del cuerpo de bomberos se determinó una posible causa. La cañería de un compresor de los aires de laboratorio de cómputo que está generando un gas, un olor bastante fuerte que se presume que es el que ha sido que ha afectado a los estudiantes. En junio de este año también se registró un caso similar, 20 estudiantes de este mismo plantel resultaron intoxicados. Las pruebas toxicológicas salieron negativas a drogas. Con cámaras de Eduardo.